¿Qué tal galleros? Bueno, estamos aquí en Málaga, en el criadero del señor Pepe Elkundi, uno de los mejores criadores de España. A toda la afición. Esto es una faraoncita. Una faraoncita, es. Un faraón. Esta te la vas a llevar tú para tu tierra. Muchas gracias, de verdad, un placer. Y aquí te presento un gallo faraón, de los nuestros, que ya lo hemos dado de padre. Precioso, Lailo, precioso. Este es faraón, ¿no? Este es faraón. Ese nos lo vamos a llevar para América, para un criadero que estamos montando allí en Ecuador. En Ecuador estamos montando un criadero de gallos españoles. Y este faraón va para allá, para criar allí en el criadero nuestro. ¿Y más o menos cuándo estará más o menos disponible para que la gente pueda ir? ¿Al criadero de Ecuador? Yo pienso que a la vuelta de un año ya tenemos en paga allí a la venta. Perfecto. Sí. Pues ya lo saben, señores. En Ecuador, próximamente, el criadero del señor Pepe El Cundi. Este es el hermano del tercero de la manzanilla. Este es el hermano del tercero de la manzanilla. Muy bien. De lo mejor que yo tengo este. Y este también es faraón, ¿verdad? También es faraón y va para el Ecuador. Y este se va para Ecuador. Sí. Uno de los mejores que tiene, pues se va para allí. Se va de padrote para el Ecuador. De padrote. Un gallo muy bueno, con unas pocas de pelea. La virtud de eso son las espuelas. Mucha boca, mucha espuelas, caminadón. Es un gran gallo. Es un gran gallo. Ya tenemos hijas de él en el Ecuador. Hijas de él ahí en Ecuador ya. Sí, hijas de él ahí en el Ecuador. Qué cabeza. Qué cabeza aquí. Está despicado abajo. Este tenemos hijos. Mayormente hembra en el Ecuador del gallino este. Vale. Este es uno de los gallinos nuestros de cría. Que tenemos cuatro gallinos de cría. Y... Y me llevé hijas de él. Que ya están empezando a reproducir allí en el Ecuador. Perfecto. Precioso es. Un gallino. Un gallo con mucho corte, con rapidez. Con mucha rapidez. Y muy bien encastado. Es un gallo muy bien encastado. ¿Qué? Hemos visto por ahí un gallino. ¿Ese? Ese es precioso. Es negro. No son. De verdad. Las cosas de la mano. Vale. Ese gallinito. Es un gallinito. Vamos a sacarlo. Porque es que hay que verlo. Precioso. Uno de los mejores es un cuadro. ¿Ese es un animal? A mí me encanta. Es precioso. Y ese gallo es hijo del serio. Del famoso serio que ha dado tantos gallos buenos. Y aparte, es parte de madre, es sobrino del mueca. Del gallino famoso negro. Que yo le regalé a mi amigo Miguelín. De la INA. Y le hicieron nueve premios. Siete premios. Ganado. Madre. Es sobrino del mueca. Es hijo de una hermana. El gallino es espectacular. El gallino es espectacular. Precioso. Es un gallino que le encanta a mi mujer. Es un gallino que le encanta a mi mujer. No, no tiene mal gusto, ¿no? Tenemos, dejemos cuatro hermanas de él. Bendito sea el momento que las dejemos. Porque el gallino cuando, cuando él se mueve, le duro los gallos como artidos, como almuerca. Un momento, tres minutos, cuatro minutos, él ya terminó. Él ya terminó. Entonces, vamos ahora también a empezar a cruzar las hermanas. Las cuatro hermanas. Ya. Un gallo con muchos pies rápido. Faraón padre y mulata la madre. Sí. Un gallo con muchas pullas, ¿verdad? Sí, este es un gallo con muchos pies. Tiene demasiado pies. Un gallo caminador. Un gallo que tiene muchas cualidades para puntuar. Para ganar puntos. Esto tiene muy buenas anchuras para palos. Lo que pasa es que aquí manejamos tanto gallo con ese cuerpo. Claro. Pero si le tuviéramos pereja todo, necesitaríamos algo inmenso, ¿no? Claro, claro. Pero, claro, cuando salen gallos para las personas, tienen que salir gallos de estas características. Uh-huh. No puedes quedarte con el bueno y soltar que no te gusta. Tienes que soltar siempre el que te gusta. Dentro de que, de los que te gusta, te quedes con uno para dejarlo para padre. Uh-huh. Estos son gallos muy especiales. Son los gallos que nos lleven la fama a los ojos, los faraones estos. Y aquí están los gallos de postura. Empieza arriba, abajo. Estas gallinas. De Pepe Kundi, de los mulatos, ¿verdad? De cría de los mulatos. Gallos en postura. Me ha pasado. Estos gallos. De lo mejor de España, ¿eh? De los mejorcitos que pueda haber en España. Y pronto en Ecuador. ¡Gracias! 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 vayos seleccionados oscura de lo mejorcito de España, señores jalaíto de lo mejorcito de España 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 para todo el que le interese en la página Afición Gallera pues tenemos disponibles algunos del señor Pepe Cundi por si a alguien le interesa pues se puede meter también lo podemos atender cualquier pregunta, cualquier duda ¿qué es lo que le interesa? ¿qué es lo que le interesa? ¿qué es lo que le interesa? aquí los polluelos un bolito precioso ¿qué es lo que le interesa? 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 ¿qué es lo que le interesa?